Hola muchachos Bienvenidos a un nuevo video Del cañal En esta ocasión les traigo este chingo Multiformativo, chismosón Con noticias más importantes Del Cine Geek Internacional Que tenemos, pues ándale pues Que usted se preguntará ¿Por qué están juntos Ralph Macchio Y Jackie Chan, si son de distintas Versiones de Karate Kid? Pues se les ha ocurrido una idea muy rara Para la nueva película de juntar los universos Como si fuera multiverso, wey No mames, les voy a contar esto Y también sobre el casting mundial Y qué es Lo que están buscando de actor Y también la historia Tenemos también que De la noche a la mañana, si se anuncia Que están haciendo Naruto, pero esto Tiene un motivante, o sea hay un motivo Del por qué Están haciendo esto y es porque ya les dijeron Que si no hacen la película les van a quitar los derechos Por eso lo están haciendo Les voy a contar más chismes de esto Y tenemos noticias rápidas que nos ferato y viene Con Bill Skarsgård Sí, también Bill Skarsgård aquí Bueno, por qué señor si sigue haciendo un hit Si es un hit para Netflix Pero no para mí, dijo Entonces, pues como no le ganan nada Y Netflix se lleva todas las ganancias Pues dijo a la chingada Que cancel, cancelenlo Ya no les voy a dar permiso que lo hagan ¿Por qué? Dicen, pues hagamos nosotros lo mismo Pero en películas ¿No? Y que las películas sí nos van a dar lana Porque si la gente ve esa madre Si hacemos películas Pues también las van a ver Y sí, eso es lo que pensó Sony Iba a decir Disney No, Sony Y pues se me hace un poco como culero ¿No? Porque Cobra Kai Sí, lo lanzaron De decir, ah, órale Haz lo que quieras ¿No? Porque pues no había expectativas de nada Ya que ven que se vuelve un madrazo Ahora deciden acabar con él Pues para beneficiarse a ellos En vez de beneficiarse a Netflix ¿No? Que eso Pues es avaricioso Pero no me sorprende ¿No? Sí, la franquicia de Karate Kid Fue todo un hit Como ustedes sabrán En los 80 Ahí fue cuando más brilló Contó con tres películas Tres entregas Las cuales Todas tuvieron buen resultado económico A pesar de que no todas son tan brillantes Me gusta más la primera Pero Tienen lo suyo ¿No? Pero pues donde sí le fue de la chingada Fue en la cuarta Que Literal mató a la franquicia Y se me hubiera olvidado Aquí mencionar también el remake De Jaden Smith ¿No? Que también fue horrible Estaba muy padre la idea De Jackie Chan Pero Con el mocoso este Que era como que Muy pesadito ¿No? Muy pesadito Muy caime bien Entonces para nada ¿No? Es mala wey A mí no me gusta Pero sí Jackie Chan es la tolonga Pero Pues la película No está muy cool Pero bueno Desde entonces Porque eso tampoco le fue muy bien No se había hecho nada Hasta que llegó Cobra Kai El regreso de la franquicia Con Cobra Kai No tenía expectativa Al principio se estrenó Como una serie de YouTube Quizás usted no lo sepa Y nadie más La quería seguir produciendo Y de repente Netflix le dice Ah yo te la compro Por dos pesos Cabrón Le va súper bien Al show en Netflix Por algún pinche motivo Se hace un boom Y Netflix empieza A pagar el resto De temporadas Para que se haga ¿No? Y como De ese trato Que ahora sí Ya es un boom No gana mucho Sony Dice Hay que hacer mejor películas Y desde ya Tienen un plan De una trilogía Literal O sea Esa es la idea De ellos Hacer una trilogía De nuevas películas Pues porque ya vieron Que el público Si tiene interés Y vamos a darles Literal Cobra Kai Pero en película Este proyecto Se anunció hace yo Que ya son unos dos años Yo digo Un año Un año Dos años Y bueno Desde ya se sabía Que volvería Ralph Macchio Que es Daniel San Daniel San Bueno Daniel Aruso Y supuestamente Él iba a ser el único Iba a ser el maestro principal Pero hace unos días Se suben un video Que es la actualización De este proyecto Y también aparece Jackie Chan Y que Jackie Chan También está en el proyecto Junto con este güey Y dices tú Pues como cabrón Porque si este güey Es del primer Karate Kid Y este cabrón Es del remake Que hacen juntos O van a ser nuevos personajes O que mamada Está pasando Pues no sé Que están haciendo La verdad Pero bueno Vamos a ver Este nuevo anuncio Con ambos actores Se hizo para mencionar Una convocatoria Para buscar Un nuevo talento Que sea el protagonista Pues si Sony estuvo buscando Actores Pero Creo que quieren hacer A lo mejor es pura farsa Como lo de James Bond Si a lo mejor Hacen pura faramaya Y ya tienen al actor Yo creo que si La mala hacen al pendejo Nada más Le hacen creer a la gente Esto yo creo Pero bueno Creamosla supuestamente Y una convocatoria Donde Ya hay más de mil candidatos Que han mandado Su contenido Su video Y todo Para convertirse En la estrella De esta película Es una buena idea Para que todo el público Hable de esto Y para que Todos estén atentos O interesados Por el proyecto Este anuncio De buscar al actor También poner a los dos Que son como Las leyendas ¿No? O los principales Llamativos Que bueno Que no es J.D. Smith De la franquicia De Karate Kid Está bien Más Más este Real Macchio Que Jackie Chan Que él fue El Miyagi De la otra versión Entonces Dirán Pero está raro ¿No? Pues sí El chiste es que Están haciendo esta faramaya ¿No? La carta de casting Menciona Que el personaje principal Se llama Lee Fong Entonces Coincide con el filtraje Que habíamos comentado antes Ahorita les digo Y tiene que estar En el rango de edad De 15 a 17 años Con rasgos De origen chino O chino mestizo ¿No? Además Si sabe mandarín Es un plus Porque tiene que hablarlo En la película ¿No? Se pide también Que conozca La gimnasia Y obviamente Pues que si puede saber Artes marciales Pues estaría mejor ¿No? Es lo que dijeron Supuestamente Ya tienen 10 mil Y se acababa de lanzar Hace unos días No me sorprendería Que toda la gente Hiciera bola Para meterse a esto No me sorprende Pero si es como Le digo A mi me parece Que es como Que es totalmente falso ¿No? No creo que esto Vaya a ser real No creo Pero bueno Respecto a la trama Por ahora no se sabe Si van a seguir Con ese guion Que les digo Que se había filtrado Hace un año El nombre coincide De Fei Long No es cierto ¡Ja ja ja ja! ¡Fei Long! Lee Funk ¿No? Donde en esa trama Si usted no lo recuerda Era una especie De precuela Que no te decían Pero es como Karate Kid 1 Tal cual Es igualita Pero está situada En el pasado Y te mostraba El origen De Miyagi Pero no sabíamos Si era el Miyagi De Daniel San Pero ahora que vemos A Jackie Chan Puede ser el Miyagi De Jackie Chan Y esto podría Seguir en pie Es decir Que por eso Están buscando Un actor chino Para que se parezca Un poco A Jackie Chan De joven Creo que eso Es lo que quieren mostrar Yo creo Una precuela De Karate Kid Igualita a Karate Kid Pero con Un personaje Que termina resultando Siendo el maestro Miyagi De Jackie Chan Lo cual pues Sería un boom Debo decirlo ¿No? El hecho de que estén Los dos actores De las dos versiones De la franquicia Da a entender Que todo estará Conectado Si Este Miyagi Existe a la vez En el universo De Daniel San O Daniel Laruso Y esta Quizás nueva trilogía Pudiera ser contada A manera de recuerdo O mediante flashbacks ¿No? Donde quizás Estos dos güeyes Del Daniel San Y Miyagi De esta otra versión Se conocen Y empieza a recordar Esto ¿No? O se cuenta Y al final Hasta el final Aparecen ellos Ya en la Actualidad En la actualidad ¿No? Pendejo En la actualidad Puede ser Todavía está No me extrañaría Haciendo Sony Debo decirlo Pero Puede ser Que funcione Esto de los flashbacks También ya se manejó En Cobra Kai ¿No? Y mostraron Flashbacks De los personajes De ellos Entonces Puede ser Que aquí Estén buscando Pero que sea De parte De la historia De Jackie Chan Y así Jackie Chan Es importante Jackie Chan Tampoco tendría Que participar Mucho Del nuevo alumno Ya más grande O si es la historia De Jackie Chan Del maestro Miyagi Que entren a un nuevo alumno También Que ya sería otro Que buscarían No lo sé Ahorita está No está explicado Pero Curiosamente Coincide con esa historia A menos de que esa historia Se haya modificado Y ya no sea de origen Del maestro Miyagi Y sea una nueva historia Donde ellos participan También puede ser ¿No? En fin Ya veremos Cómo avanza esto La idea es que se filme En algún momento Del 2024 Esto ya va en chinga Porque su estreno Está pautado Para el 2025 Creo que la quieren lanzar Como en noviembre Del 2025 Entonces Para ese entonces Ya Cobra Kai Habría terminado Cobra Kai termina en 2024 Y esto se estrena en 2025 ¿No? Entonces Ya tendrán el camino libre Para hacer muchas más secuelas Que les den Ahora sí dinero a Sony Que es lo que están buscando No cancelan Cobra Kai Porque no funcione Sí funciona Pero no da dinero Para Sony Y pues esto Les va a dar dinero Carta abierta Por eso lo están haciendo ¿No? Porque al parecer Dicen Si todo ese público Ve Cobra Kai Pues ahora sí Todo el mundo Va a ver nuestra película ¿No? Y más si tengo Jackie Chan ¿No? Sí Esa es su tirada No sé si le convenga O le convenza A todo el público Ya veremos ¿No? Pero bueno ¿Qué opina a este respecto? ¿Les agrada el plan De esta nueva Karate Kid? Sin duda Es una buena idea Tener a los dos ¿No? Si es como de Ah que chido No entiendo nada Pero está chido ¿No? ¿Creen que es raro El concepto De tener a los actores previos? No Pues es nostalgia ¿No? Están utilizando El poder de la nostalgia La cosa es la explicación ¿En dónde va conectado esto? ¿No? ¿En qué parte? ¿En Bona? Porque Pues se supone que El La versión de Jackie Chan Era un remake Y no era el mismo universo Pero pues ahora Pudiera ser posible Que sí ¿No? Puede ser Y que regrese Jaden Smith Que regrese Jaden Smith No, gracias No, mejor no Vamos a ver ¿Quién sabe qué están haciendo? Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Hasta ahorita No tiene sentido Y todo esto Es como pura Teoría En base a lo que también Ya se había filtrado Pero vamos a ver A ver qué pasa Definitivamente Me llama la atención Ver que estén los dos Entonces sí está chido eso Pero no sé Cómo le van a acomodar Ya veremos ¿No? Usted dígame su opinión Dígame respecto Qué opina de todo esto ¿Le emociona? Cuéntame respecto Aquí en los comentarios Y vámonos Al siguiente Chismo rongo Sí Como saben Los derechos De live action De Naruto Fueron adquiridos Por Lionsgate Yo pensé que los había comprado A Viarat Pero los que compró A Viarat Fueron Mahira Academia Y fueron One Punch Man Entonces esta la compró Lionsgate Muy listos Porque fue En aquel lejano año Del 2015 Imagínate Y se anunció Que ya tenían En planes de hacer Una película Y que llegarían Los siguientes años Cosa que realmente Nunca sucedió Porque pues Pasaron los años Y pasaron los años Y pasaron los años Y no más nada Desde el anuncio Original No existía Ninguna actualización Hasta hace Curiosamente Hace unos días Que se vuelve A anunciar algo Pues bien Tras pasar todo este tiempo Y Lionsgate No haya realizado nada Pues que creen Estos recibió Un aviso De que podrían Perder los derechos Podrían perder Andale Inclusivamente Perderé Los derechos Por no utilizarlos Lo que entra Dentro de una ley Que ya existe En Estados Unidos De que no puedes Acaparar una licencia O no puedes tenerla No más guardada Sin usarla Porque si la compraste La tienes que usar Entonces si pasa Determinado tiempo Y tú no la usas Te la pueden intentar Quitar Los dueños originales ¿No? Entonces pues Eso definitivamente No le conviene A Lionsgate Porque perder esta licencia Y esta franquicia Que ellos ya tienen Es una franquicia Que puede dar Mucha lana Y dicen De repente Pues no mames Tenemos que hacerla En chinga ¿No? A parecer esto Se debe También a que Los dueños originales De los derechos No sé si estoy No sé De los derechos De Naruto Estarían pensando Vendérselos O sea Netflix busca A la compañía Que tiene los derechos De Naruto O los creadores Originales Y le dicen ¿Sabes qué? No más que no se puede Porque los derechos Los compró Lionsgate Desde hace mucho Y le dicen Netflix ¿Y por qué Los tiene Si no los está usando? Pues no sé Entonces ahí viene El pedo De que Netflix Se los quiere comprar Y el otro No los está usando Y entonces hacen Esta como Demanda Para intentárselos Quitar Porque Netflix Si quiere hacer Un live action Cosa que no me sorprende Porque Netflix Quiere hacer de todo ¿No? Entonces Por eso De la noche a la mañana Para quitarse de encima Estos güeyes De la demanda Lionsgate Confirma Que ahora si El proyecto Ya están trabajando Y la chingada Que eso es como Para que ya no le Para desestimar ¿No? De que no está haciendo nada Con esto demuestra Supuestamente Pues que está en proceso De algo No sé de qué Porque está cabrón Debo decirlo Pero está en proceso Así que Para aparentar De que ya están trabajando En el proyecto Se anunció Que han puesto A una escritora A cargo En este caso Que se llama Tash Tasha ¿No? No se llama Tash güey Tasha Ho ¿No? Tasha ¿No? Quien actualmente Está realizando Los guiones De la serie animada De Tomb Raider Que es un show De Netflix Que no hay que confundirlo Con la serie Live action Que están haciendo De Tomb Raider También Son dos proyectos Separados ¿No? Pero la escritora Esta es escritora De animaciones No es lo mismo Que hacer un guion De películas Los diálogos Son muy diferentes Y la estructura Es muy distinta Pero bueno A lo mejor Obviamente Si estudió Sabe Pero si se me hace Así como de Ajá Ajá Se me hace Como muy sospechoso Se me hace Como muy pinche Ah vale Ahorita ya Ella No encontraste A otro escritor Que te apuestara El nombre ¿O qué? Yo creo ¿No? Entonces a mí Se me hace Más chanchullo Que nada Pero en fin Con este anuncio Lionsgate Se va a quitar De encima La petición De regresar Los derechos Pero aún No tiene nada Para concretar El proyecto No hay ningún Director Para empezar Nada seleccionado Pues hasta este momento No hay nada De director Y realmente Pues ya deberían Tener al menos Aunque sea Un favorito Aunque sea El pinche director El primo Juancho A quien sea Pero no tienen A nadie Entonces si no tienes Ni guion Ni director En un proceso De hace años Está cabrón Quiere decir Que no habían Trabajado nada En este proyecto No los culpo Porque tampoco Es que estén En la mejor situación Tampoco se tiene A nadie Del elenco Y aunque en el pasado Sonaron rumores De posibles actores Ahora simplemente No hay nada ¿Se acuerdan Que sonó En ese entonces Estaba de moda Diego Boneta Ya no Ya no Ya no creo Que lo quieran Si quieren crear Este proyecto En 2024 Que creo que es Como el límite Necesitan trabajar Un chingo ¿No? Que sin duda Pues no se ve En los planes De la compañía Yo no sé A lo mejor Nomás se las va a hacer De pedo Para no perder Los derechos O hará cualquier Pendejada Para no perderlos Que eso también Solía hacerse antes ¿No? Vean como La última película De los cuatro fantásticos Que se hizo Se hizo más a bobo Que de ganas Solamente para no perder Los derechos En ese entonces Que al final Terminaron perdiendo todo Porque los compró Disney ¿No? Y parece que eso Es lo que también Lo que está pasando Con Lionsgate No que los vaya a comprar Disney Pero si están En una mala situación También se debe mencionar Que Lionsgate No se encuentra Su mejor momento Pues hace tan solo Unos meses Por poco Cae en bancarrota Y logró seguir a flote Gracias a diversos préstamos Y inversionistas Que llegaron Y las rentas De sus franquicias ¿No? Pero Se me hace Que la situación En la que ellos están Es como nada viable Es inviable Que puedan hacer El proyecto de Naruto Porque no es un proyecto Que pueda hacerse barato O sea Esta madre Necesita lana O sea No lo puede hacer Con 20 millones 30 millones Que normalmente Son las producciones Que ellos hacen Entonces Pues está medio canijo ¿No? Y si quieren actores Conocidos como Robert Downey Jr. Para Kakashi Que aquí lo puse así No Pues no Si quieres que llame la atención Tienes que poner el elenco así Y ese elenco No va a ser nada barato ¿No? La única manera De crear este live action Es que llegue a un trato Con alguna otra compañía Pues como mínimo Necesitarán unos 100 millones ¿No? Para que pueda más o menos Quedar bien Pero si quieres que quede Muy bien Necesitas 200 millones ¿No? Si quieres que sea una buena película Bien realizada Y bien apegada Definitivamente Lionsgate No tiene esos 200 millones Para hacer una película Entonces esto puede quedar Ultra De que te da re chingada Aquí la única solución Que yo veo Es que Netflix Le diga A ver güey Pues préstame O réntame los derechos ¿No? Y así se quita de pedos Lionsgate Pero si me imagino Que ha de pedir un dineral Porque no es lo mismo Comprárselos a los creadores Que te los iba a dar Un precio más módico Que con recomprárselos A un tercero Es como una reventa Entonces Pues va a estar cabrón ¿No? Pero bueno Igual Netflix Si ve el potencial grande de esto Pues igual si le puede pagar Esa es una posibilidad Que yo veo ¿No? Es probable que la compañía Ya tenga El aviso de que Si no concreta el proyecto En determinado tiempo Perderá los derechos Yo creo que eso es lo que lo asustó Lo cual Pues es lo mismo O literal De las explicaciones Vas a perder Todo lo que tenías invertido Así que Tiene que conseguirse Un buen aliado Que quiera perder más dinero Haciendo este live action Porque literal Si Si no lo hacen bien Es dinero tirado a la basura Si se van a quedar Con la franquicia Pero bueno Para hacer porquerías Porque no la van a hacer bien Entonces Pues en estos casos Yo digo Wey cabrón Pues de horror Si es que si la regresas Pierdes el dinero invertido Pues entonces Que busca un tercero A quien vendérsela O rentársela ¿No? Que eso si se puede Pues ojalá Netflix Sabiente cabrón Porque si Lionsgate Simplemente no tiene La capacidad de hacerlo Cuando escuché la noticia Dije Ah que mamada Eso es imposible Es imposible Porque no lo puede hacer O sea Ellos están en un problemón Y no tienen la lana Para hacerlo Entonces Me pareció súper raro El anuncio Pero bueno ¿Usted qué opina? ¿Creen que logran realizar La película? Si la hacen Va a estar Culerísima Pero Culerísima Con 20 millones O algo así Va a quedar súper Peterisísima Entonces No creo que sea buena idea ¿Creen que deberían Mejor venderle Los derechos a Netflix? Creo que sería lo mejor Le pueden cobrar Una buena lana a Netflix ¿No? Pero normalmente Ellos quieren quedarse Con esa tajada ¿No? Con la tajada más grande Es decir Si yo la produzco Pues todo el dinero Es para mí Pero Pues si no tienes el dinero O no tienes el potencial Para hacerlo bien Pues al contrario En vez de ganar Una tajada grande Vas a perder Yo digo que deberían Mejor decir Bueno Me toca un pedacito Del pastel Pero pues me toca ¿No? Algo En vez de perder Pero Si les da por ser inclusivos Y poner al hijo De Will Smith Como Naruto Que ya lo veo venir ¿No? No Pues a la chinga A lo mejor no hagan nada No Tampoco se puede confiar En Netflix Así que Ya lo ha hecho antes Entonces tampoco es que Netflix sea también El gran salvador Pues no De repente hace cosas buenas De repente no Pero bueno Ustedes díganme su opinión Si creen Que se puede concretar La película Yo lo veo muy difícil Si creen que Netflix Lo haría mejor Recuerden que Netflix Tampoco no es Siempre lo mejor A veces sí A veces no Entonces díganme su opinión Sobre todo esto Ya sabe aquí en los comentarios Y vámonos Pues al siguiente chismorongo Vámonos ¿Cómo se verán? La sección de noticias rápidas No puede faltar en el canal Y en esta ocasión Tenemos un montón de buena info Para comentar Como que ya comienzan Las pruebas De Nosferatu Ya hicieron las primeras transmisiones Y hay comentarios al respecto Además de que la serie de Ted Sí El osito Ted Ya tiene fecha de estreno Y le preguntaron Si Que iba a pasar Con una tercera película Aquí lo contesta Y lo de Nosferatu Que se ve increíble Porque es de este director Que Con Northman Me dejó así como Wow Este cabrón Sí tiene talento Porque con la brújara De ay que aburrida No pasaba nada Y que de repente así Y nada pasaba Y gente Nada Nada Pero en Northman Me gustó el trabajo Tiene una visión muy Muy Este Muy mórbida Muy rara Y eso es poco común De ver en un director En Hollywood Entonces me gusta la idea Pero bueno Espero que haga un gran Gran proyecto con esto O sea De mis expectativas Son altas Espero que sí Pero bueno Si nos morríamos Aunque se le había filtrado Por accidente El traje de Batman De Pattinson En el juego De Arkham Knight Pues de repente estaba Y todos Ah cabrón Pues este traje Que pedo Ya se hubiera Que este si va a llegar A todos los títulos De la trilogía de Arkham Gratis totalmente Debido al lanzamiento De la versión de Switch Es lo que estaban esperando Porque ya no había Actualizaciones del juego En ninguna plataforma Pero Pues Ahora que hacen Este lanzamiento Apenas Para Switch Pues dijeron Agréguenle algo Cabrón Que le agregamos Pues un traje nuevo El del Batman De Pattinson Ah bueno Y si Lo agregará La versión de Switch Pero el traje También va a estar disponible En las otras plataformas Está chido Está padre Qué bueno Que puedes jugar Con el traje Está chingón Debo decirlo Total Dave Bautista Si Publicó Una extraña foto Donde se le ven Los nuevos DC Studios En el área Del estacionamiento Está presentado En el lugar Del estacionamiento De James Gunn Curiosamente Obviamente Es obvio Que Dave Bautista Va a estar En algún proyecto De DCU Del nuevo DCU Pero hasta ahorita No sabemos En cuál No se sabe Si él está ahí Es porque te está Spoileando algo Fue a visitar A su compa Que es James Gunn Pero definitivo Va a aparecer Como algún personaje ¿Quién? Ve tu chingados A ver Ya veremos Pero de que va a tener algo Va a tener algo Total es obisir Que Deadpool 3 Regresó a sus filmaciones Ya hace días No queriendo perder Más tiempo Pues la película Sigue planeada Para un estreno En el mes de julio Así que les va a tocar Trabajar Hasta navidad Metro Metro ¿Se acuerdan de la canción De Metro hace Va al gimnasio Hasta navidad Así decía Pues ni modo Si quieres terminar La película Adelante Pues trabajarás En navidad Esto me recuerda Cuando estaban Haciendo la película De Terminator 2 Y que en plena navidad Se les ocurre terminar Cambiar unas escenas Porque no estaban bien Y tuvieron que grabar En navidad Curiosamente Entonces Pues ni modo Trabajarán hasta navidad Están en Londres ¿Qué más quieres? Y ahí están grabando Ahorita Está Hugh Jackman Está Ryan Reynolds Y las sorpresas Que están por venir Entonces Pues que bueno Pronto más información Total Se anunció oficialmente Un nuevo spin-off De The Voice Que llevará como subtítulo Mexico México Esta versión va a ser Protagon Dicen ellos que no Pero yo creo que sí Protagonizada Y producida Tanto por Diego Luna Como por Gael García Y son Dicen ellos que no van a estar Pero tú crees que no vas a querer Ser un superhéroe De The Voice Claro que sí Dicen que ellos son productores Pero todavía no deciden Si van a aparecer o no Yo digo que sí Obviamente mostrarán El lado mexicano De este mundo De superiores Que eso está muy interesante Porque solamente Hemos visto Estados Unidos Y ahora en Gen B La escuela Que también se conecta Con las otras cosas De Estados Unidos Pero el resto del mundo Pues parecía inexistente Vamos a ver Se van a chingar unos burritos Unos tacos Cabrón Acá con Peach Con Tecaila Y la chingada Vamos a ver Cómo les queda No creas que estoy muy emocionado De esto Pero vamos a ver Total Aunque ya se suponía Es oficial Que este año 2023 Fue uno de los peores Para Disney Pues ninguna de sus películas Llegó a recaudar Mil millones Ay pobrecitos Pobres Pobres pendejos No llegaste a mil millones En nada Que pendejo Es que raro De hecho Cada año Lograban Que al menos Una película Uno de sus estrenos Llegara a esa cifra Pero no pasó Y esto No había sucedido Desde el 2014 Donde no hicieron Mil millones Con ninguna Pero a partir de allí Hasta este último año 2003 Ninguna Ni una sola Hizo mil millones Por lo cual Estamos perdiendo dinero Estamos muy mal Es que la verdad Si están de la chingada De la chingada En todo aspecto Necesitan una super reestructuración Porque le está cargando El payaso Totalmente Y bueno Todo parece indicar Que la nueva película De Aliens Y es decir Romelos Se desarrolla En medio de la primera entrega Que fue la de Ridley Scott De la franquicia Y la segunda Que es Aliens De James Cameron Entonces si Entre Alien Y Aliens Entonces esta será Interlaliens Aún no hay detalles De la trama Los han cuidado Muy bien Debo decir Que no me he enterado De nada A pesar de que Ya la terminaron De grabar Pero bueno Al menos ya tenemos Información de que Es una intercuela Está bien Está chido Vamos a ver Que tal está Ridley Scott Dijo que está muy buena Pero no confío Nunca en la palabra De Ridley Scott Pero bueno Fede Alvarez Sabe hacer bien Las cosas Y con poquito Presupuesto Vamos a ver No puede estar Más culera Que Covenant No puede ser Ya veremos Y bueno Se le preguntó A Seth MacFarlane Si en algún momento Se realizará Una tercera película De Ted Este respondió Que la serie Que está por estrenar Ahorita ya tiene Fecha oficial Del mes de enero A pesar de ser Una precuela Prácticamente Es el equivalente A una tercera película Porque está usando Las ideas Que ellos tenían Para ese proyecto Es decir Que estas ideas De la precuela Eran la tercera Película de Ted Pero les dice Universal Que es la productora Pero si le hacemos Mejor serie Porque ahora Las series Están funcionando Más Y le dijo Seth MacFarlane Perfecto A mi También me gusta Hacer tipo Este tipo de shows Adelante Y le hicieron serie A pesar de que La idea original De la película Se ve bien Digo Es que Se basa En los ochentas ¿No? Ochentas Principios De los noventas Y Ted Se ve bien Pero las locaciones Se ven medias raras Como que le quisieron Dar un look Como de full house Se ve raro ¿No? Vamos a ver Que tal está Y luego La saca de enero Que en enero Estranan lo peor Eso me preocupa Vamos a ver Total Se le preguntó Recientemente A Chris Evans Si él regresaría A interpretar Capitán América Como dicen Los rumores Que circulan Recientemente Siempre les digo Que para que Les preguntan Si no me les va A contestar Cosas negativas Pero ahí van De brutos Y le preguntan Y obviamente Pues no puede decir Nada al respecto Y solo menciona Que le gustaría Si se hace De la manera correcta Evans es muy político Correcto Este wey No es nada grosero Ni te dice Ni te responde Para que chingón Me preguntan No Este wey Es como de Miren Pues si se hace Chingón Si no Chido No Y tal Obviamente Si se va A hacer Pero para que Le pregunta Si no te puede Decir nada Ahí van a Preguntarle Pero bueno Total En una reciente Entrevista Se le preguntó Otra A Willem Dafoe Al respecto De su personaje En Viruyos 2 Otra vez Le preguntan A alguien Que no puede Decir nada Y bueno Dijo Que no puede Decir nada Obvio Salvo que Este tiene Obviamente Tonos de comedia No recuerdo Willem Dafoe Muy cómico Pero bueno Y Dice que su personaje No es una persona Que esté viva Eso fue todo Lo que dijo Porque ya había rumores De que él es del mismo Tipo de Viruyos Dicen que hay una especie De guardianes De este tipo De espectros De como tipo Viruyos Que son como Super fantasmas Y este wey Es como el Que los controla No Este es como El jefazo Entonces Viruyos Ha roto muchas reglas Y este wey Como que está buscando Viruyos Y vamos a ver Eso se dice Porque todavía No hay nada No se les ha filtrado Nada Pero bueno Vamos a ver La película De Nosferatu De Robert Eggers Si Ya contó Con sus primeras Transmisiones De pruebas Privadísimas Y se dice Que han resultado Super bien No me sorprende Porque este wey Sabe hacer Esas tonos De terror Increíbles Se dice Que es una película De terror Gótica Lo cual No es nada Común Yo tengo mucho Sin ver algo Gótico Desde que Daniel Argentos Y esas películas Bien chidas Pero ya no Es tan común Por lo menos En la actualidad Y bueno Bill Escargar Dicen que hace Un personaje Muy temible No me extraña Porque ya había hecho Pennywise Aunque se va a parecer ¿No? O sea También tiene Dientones También tiene Peloncha Bueno Pennywise No es pelón Pero bueno Si se le ve La pelona La grande Se le ve La pelona Grande Cabezón Grande Entonces Pues a ver O sea Yo confío Mucho en la actuación De este cabrón Si se mete Mucho en los personajes Espero que quede Increíble Tampoco esperen Que salga mucho ¿No? Porque Pues es Este wey Está como en la oscuridad Siempre Pero bueno Esta copia del aspecto ¿Creen que Virgis Resulte bien? Virgis 2 Pendejo No la uno Yo creo que Espero que sí ¿No? Espero que sí Ya vi Todavía no la sacan Las imágenes al público Ya vi cosas Pero Se ve raro Michael Keaton Se ve bien Se ve viejo Viejo Y bueno ¿Creen que este remake De Nosferatus Sea una gran película? Yo espero que sí Confío en ese director Me gustó lo que hizo Nordman Que es su más reciente trabajo Si esto está Similar Puede ser un peliculón Súper sabroso Vamos a ver Si Es que Él sabe hacer Esta atmósfera gótica Muy cabrona Si usted vio la de The Witch Donde la pinche La cabra La cabra La cabra La juta La madre La parió Yo Tenía una cabra Si usted vio la de The Witch La cabra Híjole No Es lo último ¿No? O sea literal No pasa nada No pasa nada Pero está buena Está buena No pasa nada Pero está buena En fin Expectativas altas Espero no la surre ¿No? Pero en fin Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión al respecto Lo comento aquí Dígame qué opinan sobre La nueva Karate Kid Que está rara la idea Pero vamos a ver ¿No? Está perfecto Porque así va a funcionar Tienes a los dos Dos personajes muy queridos Por el público ¿Qué opinan del Naruto Live Action Que pudiera ser negro No es cierto Pudiera Y imagínate Y a Robert Downey Jr. De Kakashi ¿No? De Kakashi Sensei Y bueno Noticias rápidas Que estuvieron bien sabrosas Dígame su opinión Absolutamente de todo Usted ya sabe aquí En los respectivos Comentarios O sea si no te has escrito Pues Daniel San No es cierto Jaden Smith Se le va a aparecer de noche Por debajo de la cama Y les va a hacer La pinche grulla Aquí no hacía la grulla ¿Verdad? Hacía como una chilena Toda rara Mejor suscríbase Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que subimos a este canal Hay videos todos los días De distintas cosas Como es de chingosísimo Multinformativo Hay noticias rápidas Hay reseñas Videos de shorts Un poco De tocho un poco En la mañana Tarde o noche Para que tenga su campana activada Si YouTube no te avisa De todas maneras Meta este canal cuando pueda Para que no se pierda De las cosas nuevas Gracias por darle like Y gracias por compartir este video Si a usted le gustó Denos un like Compártelo con los compas Con los primos Con los vecinos Con los de la escuela Con todos sus grupos Con todas sus redes Para que más gente Conozca este contenido Y se sumen a esta comunidad Del canal Recuerde seguirme En todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Twitch Y TikTok Como Critics Official Critics Sick Para contar noticias Traerle regalitos Regalos de paz Para preguntas y paz Y muchísima cosa más Así que sígueme En todas partes del universo Me falta pues agradecerle Para que este canal Siga adelante Que siga existiendo Los que hacen sus donaciones En los en vivos Los que no se pueden en Patreon Los que no se pueden en Paypal O nos compran De algún producto del canal En el tianguis virtual Que es los domingos A las 11 de la noche En el Río de México Ahí los veo Para que usted pueda adquirir Cualquier cosa para su colección O para sus regalitos de Navidad Siempre regalitos Para los que nos compran Así que ahí los veo ¿Qué les vas a decir Tales ahora? ¡Qué ocurre! ¡Chupen las pellas! ¡Pellas! ¿Qué les vas a decir? Pues que los quiero mucho cabrones ¡Tales! ¡Nos pedo! Un poquito Pero Tales ¿Cómo? Es que ya van a empezar Las posadas Todavía no son wey Pues ya empecé adelantándome Un poquito de poncho Y un poquito de piquete Y si quieren Pues síganme Y les doy un piquete ¡Tales! ¿No? Sí, un chorrito No, Tales Un chorrito Tales No les ofrezcas eso Bueno No les voy a ofrecer mi hulu ¡Tales! No La vez esté el hulu Y me lo pre... ¡Tales! ¡Tales! No Bueno Láveselo Y usted consiga Un aumento Cabrón Consiga un aumento Láveselo Y un día Pues se le sienta Al jefe ¡Tales! Así se consiguen Los aumentos de salario ¿Cómo se consiguen De otra manera? Bueno O a rodillas ¡Tales! No Tales Sí Pues así son ¿No? ¿Tú crees que es por talento? ¡Nah! ¿Tú crees que es por buen trabajo? ¡Nah! No, güey El aumento se consigue Por un mamón Ya, me voy pues Porque no entienden mis consejos Chupenle perros, cuídenselo Feliz Navidad Tenemos las playeras, cuestan Sí, $3.50, $1.000 Las pueden contar a ventas críticas Ya manda su correo Tenemos la opción de los miembros del canal Puede aparecer aquí al final en todos los videos Con un precio súper bajo Desde $19, $49 Pesitos, hay una opción de $200, pesitos Una de $499 Y hay dos nuevos niveles ya más altos Ustedes deciden cuál apoyar, todos aparecen aquí al final Tienen videos exclusivos, tienen insignias, tienen emoticos Especiales y unos envíos en nombre destaca en verde Que es más fácil que yo los lea los saludos y todo Los envíos son de manera random en la semana Y los domingos, ya les dije, a las 11 de la noche En el Tianguis virtual Que ahí los veo también Si quiere ayudar al canal, pero usted no tiene ni un peso No importa, siempre puede ver los videos completos Sus besos compartidos son importantes Nunca lo descargue legal, eso no nos ayuda Donde nos perjudica este canal Vive de las vistas y los anunciantes Que le salen durante los contenidos De ahí viene todo el billeye, todo el presupuesto Todo el money, toda la lana, toda la feria Todo el baro, toda la plata Para hacer contenido nuevo Así que si usted nos ve de la manera oficial Siempre nos ayuda Véanos desde la página de YouTube Desde tu computo, tu laptop Si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta O desde tu consola de videojuegos Donde usted nos vea el contenido Y le salen los anunciantes Usted nos ayuda a poder seguir adelante Haciendo contenido nuevo todos los días Así que muchas gracias por su apoyo Gracias, gracias Y bueno, termina aquí el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!